Saludos y sean bienvenidos a Trio de Esquina, un podcast en español dedicado a Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí como siempre su amigo y su servidor David Valentín dándoles la bienvenida. Esta semana nuestro amigo Kenneth todavía sigue de vacaciones en Puerto Rico. Esperamos que siga disfrutando, se las merece. La semana que viene Dios mediante Kenneth vuelve a regresar al estado de la Florida. Y nuevamente tengo a Luis Carlos Pineda, el amigo que aceptó nuestra invitación la semana pasada y tuvimos una buena conversación. Y bueno, aquí está. Bienvenido nuevamente Luis, ya tú eres de la casa, tú no eres un invitado, eres el primo que pasa por aquí a hablar. No, bueno, gracias a toda la gente que se ha sumado aquí al Trio de Esquina Podcast. Gracias, muy contento otra vez de estar aquí contigo David y con tus oyentes y con la gente que te está viendo también en YouTube. Suscríbanse al canal, denle like al video para que tenga mejor posición en YouTube. Así que, no, contento, ¿no? Pienso de que Orlando está demostrando que está en camino para cosas importantes en esta liga. Yo pienso que aquí el trámite contra Toronto, que creo que vamos a hablar más adelante, fue un equipo que fue difícil ganarle. Vamos a hablar de eso ya más adelante, voy a decir mis apreciaciones. Y obviamente fue una goleada, fue una de las mayores goleadas que este equipo ha tenido, que prácticamente todo le salió bien, ¿no? Todo lo que intentó Pareja plasmar en el campo, dado con los jugadores, todo el trabajo que ha puesto Pareja desde que llegó Orlando, se vio plasmado en esos cinco goles. Muy contento por eso. Y ahora llegamos a jugar, ya en los próximos días, ya el viernes, contra un Inter Miami que es un clásico y es un más buen. Es un juego que tenemos que ganar, si es por goleada, mejor aún, en su casa. Para darles una lección de humildad, una lección de fútbol, ¿no? Y de que no solo teniendo pues dinero, quizás recursos, intentar hacer cosas turbias, puedes llegar lejos, ¿no? Con trabajo, con humildad, con lo que tienen que poner las gallinas, se puede llegar muy lejos en el fútbol. Y pienso que Orlando va a dar una lección de eso ya el día viernes. Estoy contigo 100%, mi hermano. Yo creo que lo que sentí en La Fanaticada, 24 horas atrás, mucha gente, me encontré con un escucha en el estadio. Y recordándole a los amigos, miren, mis amigos, si usted escucha el podcast, usted me sigue en las redes, identifíquese con el nombre real. Me dice, mire, yo soy fulano de tal y ese es mi handle en las redes porque me da vergüenza porque a muchos de ustedes no utilizan su foto real y su nombre real. Y yo me quedo como que, ah, ¿de dónde te conozco? Pero la gente me saluda como si me conociera de toda la vida. Y me estaba diciendo que lo que quería este viernes era un baño de sangre. Y si usted va a las redes de Twitter, Orlando City, la gente lo que quiere es una paliza este viernes. Y yo creo, Dios mediante, que va a ser así. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Una de las cosas, mis amigos, en este episodio no voy a estar poniendo el audio de los goles de nuestro amigo Sergio Ruiz Torres. Me perdonan, es que estaba viendo, son tantos goles. Son cinco, seis, son ocho goles, mis amigos, y es cuatro minutos y medio de audio de Sergio. Así que los invito a que vayan a Nación Púrpura, los escuchen, me perdonan. Usualmente son uno o dos, y aquí nos los gozamos, y brincamos y saltamos, pero son ocho. Ese tiempo se puede utilizar para otras cosas. Así que, un saludo a Sergio, que yo creo que hoy tiene que estar afúnico ese hombre. Bueno, Sergio, Luis, vamos entonces a empezar. Este sábado fuimos a la carretera, estoy haciendo comidas en el aire. Fuimos al Explorer Stadium a jugar de visitante contra Toronto. Las leyes canadienses prohíben que haya público cuando el equipo juega en casa, comillas en el aire. Y no pudimos estar en el estadio. ¿Se acuerdan que yo dije, porque me cayeron chinchas, la gente me dijo, ah, tú dijiste que no se podía estar afuera del estadio. Bueno, la cuestión fue que los amigos del ILF, del Iron Lining Firm, son gente inteligente. Y dijeron, bueno, no podemos estar en la calle, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rentar una de estas, de estos terrenos donde usualmente se aparcan los carros. Es propiedad privada. Las leyes en Orlando nos dicen que yo no puedo tener una fiesta en una propiedad privada. Y pues ahí tuvieron un watch party. Tiraron fuegos artificiales y todo eso. Y al último del juego, pues salieron a la calle y los jugadores se portaron de show. O sea, tremendo, unos cracks. Salieron y saludaron a los fanáticos. Algo que para mí vencía una gran humildad, una gran cultura de profe pareja, los que están sembrando con Orlando. Y bueno, la cuestión fue que ganamos ese juego 3-2. Como todos ustedes saben, los anotadores fueron Techo. Nani y Urso, Techo con el segundo gol más rápido. El primero, él lo tiene. El tercero es para Cash Müller, Chris Müller. Y el cuarto sigue siendo el del mítico suizo Adrian Venter. Así que, Luis, ¿qué sacaste del juego? ¿Qué viste? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te gustó acerca de nuestros leones? Bueno, lo que honestamente, cuando yo empecé a ver el partido, yo estaba en cabina. Bueno, no estaba en cabina, pero por leyes canadienses no permitieron a mucha gente entrar ahí de cabina, primero que todo. Yo, cuando escuché que Orlando iba a jugar de visitante contra Toronto en casa, me pareció muy gracioso al principio. Pero yo dije, este equipo de Toronto ya sabe cómo jugar en este clima, se ha climatado, sabe cómo juega Orlando, lo ha estudiado. Yo no me confiaba, porque Akinola es un prospecto de delantero que puede llegar también a la U.S. Men's National Team. Y yo pienso que este equipo, ya que también le hemos ganado en casa otra vez, hemos ganado, bueno, en casa, esa vez, estaban con la sangre en el ojo, como se dice, ¿no? Ya, y estaban con su equipo A, ¿no? Estaba Soteldo, estaba toda la gente brava de Toronto. Y pienso de que aquí nos confiamos el primer tiempo, ¿no? Nos confiamos de una manera que salimos confiados, cancheros, tocando la pelota, muchas imprecisiones en la marca. Y obviamente, pues, ahí Pozuelo fue el eje de gol de Toronto. Y de un gran desempeño con también Richie Larrea, que tuvo también un buen partido. Ex-Lion, también jugando en casa, ¿no? Toda su familia ha vivido aquí también. Entonces, venía con algo que decir, ¿no? Y, bueno, vino el 2-0 de Toronto. Yo un poco como que dije, ay, acá se viene la noche. Y aquí es donde viene, pues, el cambio de chip y este pareja effect, que yo digo, ¿no? El efecto pareja, ¿no? Cómo un técnico puede motivar tanto a sus jugadores y que cada uno de esos hombres en la cancha es un líder más. Y pienso que de ahí se vio, obviamente, empatando el encuentro, ¿no? De una. Y después, anotando el tercer gol, ¿no? Con un Junior Urso que es tres veces, 30.000 veces mejor que el Junior Urso que vimos en el 2018, cuando recién llega, se lesiona, no da la talla. Este Junior Urso es el Junior Urso que siempre hemos querido ver. Ese es el Junior Urso del Corinthians. El Junior Urso que se pagó tanta plata. Techo Akindele, con una asistencia, es un jugador que no es selfish, que está mejorando en su definición. Se ve que ha estado, obviamente, trabajando en eso, pero todavía creo que le falta un poco. Yo lo veo igual un poco medio estático, pero es su naturaleza, ¿no? No todos los delanteros van a ser como Daryl Dike, ni como quizás el mismo Pato. Techo es quizás un más asistidor y más táctico, ¿no? El técnico lo puede poner en diferentes posiciones y se adapta y va mucho a la marca. Entonces, tanto los atacantes de enfrente marcaban y ayudaban en la marca para anular a Toronto, pero también Junior Urso estuvo muy bien. Andrés Perea también estuvo muy bien. El backline estuvo también excelente ya en el segundo tiempo. Obviamente se gana contundentemente, se le voltea el partido a Toronto 3-2. Y bueno, una victoria muy importante porque Orlando sigue en racha, sigue con ese momento y ya prácticamente es un hecho que es, para mí, el mejor equipo de la conferencia este, ¿no? No, con el respeto que se merece New England, pero pienso que ellos quizás son el rival a vencer en esta conferencia y estamos en un nivel, pero nos hemos ganado ese nivel a punta de trabajo, a punta de trabajar en todas las prácticas, ¿no? No porque nos han dado la bandeja de plata ahí ya servida, ¿no? Nos hemos ganado a punta de temple, de personalidad, y me da mucho gusto, ¿no? Y después, obviamente, pues viene el próximo partido, ¿no? Y ya hablaremos de eso más adelante, pero eso fue un poco lo que yo vi, ¿no? Ese cambio de mentalidad fue muy importante. Y pienso que en los momentos importantes, en una final, en una semifinal, eso es lo que Orlando puede traer ahora, es parte de su armamento, parte de lo que nosotros podemos usar como equipo contra otros equipos, y creo que eso es muy importante, ¿no? No estoy de acuerdo contigo, mi hermano. Yo creo que la cultura en el Orlando City ha cambiado definitivamente, se nota, se ve. Voy a ir más allá, yo creo que nos hemos visto una fanaticada y un Orlando City tan sincronizados desde la época de la USL. De hecho, vi un post en las redes sociales donde uno de los miembros del ILF puso un video anoche cuando se suspendió el juego por la lluvia y la gente estaba brincando y saltando, y él dice, hacían años que no veía la intensidad en la tribuna, que la intensidad de la tribuna y la intensidad de la cancha sean las mismas. Tuvimos jugadores aquí en el pasado que simplemente vinieron por el cheque, jugadores que nunca dieron la talla, lamentablemente. Junior Urso se espera que va a ser el nuevo capitán el año que viene, esto no son rumores, esto ya se ha dicho, gente que trabaja con el equipo me lo han comentado. Junior Urso, no tan solo futbolísticamente, el hombre espiritualmente, el hombre personalmente ha tenido un crecimiento increíble, porque cuando usted está bajo un líder como Oscar Pareja, usted cambia, usted crece. Si usted no crece en su profesión, usted siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser en ese mismo lugar. A veces hay gente en los trabajos, mis amigos, que se quejan de por qué no les dan las promociones. Bueno, porque siempre vas a dar lo mismo. Se está buscando gente que quiera dar más de ellos. En cuestión del juego con Toronto como tal, los dos primeros goles fueron golpes a la quijada que Toronto no se esperaba. El gol de Techo, magistral. El gol de Nani, que fue el segundo gol. Sylvester Van der Waterhead, el que crea el error. Y le pasa el balón a Techo. Que Techo, básicamente, en vez de tirar, que ese sería el instinto de un 9, identifica en el campo, Nani está solo, cruza, y estamos 2 a 0. Decir vuestro Van der Water en este juego, yo les puedo decir, mis amigos, yo estoy encantado con el muchacho, súper talentoso. Estaba bien, su equipo en Holanda le permitió hacer un Instagram Takeover. Si no está familiarizado con ese tema, es cuando, básicamente, una organización le da el permiso a un empleado de postear, a veces usualmente esto se hace en actividades o en conferencias, y básicamente Sylvester posteó acerca de su día en Orlando City, y Nani salió, Benji, un montón de otros jugadores, y, obviamente, cuando él hablaba, básicamente era todo en holandés, pero se nota que el muchacho está loco con Orlando, y, Luis, eso para mí me da alegría ver jugadores de esa talla, porque el muchacho tiene un talento increíble, que quieran estar aquí. Yo me acuerdo que, básicamente, Orlando era, pues, otro cheque para muchos jugadores, y ahora tenemos jugadores de esta talla, que no están viniendo a terminar sus carreras, sino a ensancharlas aquí, porque quieren estar. Y, finalmente, Junior Urso se disparó un golazo, un golazo de esos de toma, pan y moja, y me gustó que Orlando luchó contra un gran rival, porque, mis amigos, el hecho de que Toronto está al fondo de la tabla no elimina el hecho de que son una de las plantillas más caras de la MLS. Yo creo que mi corazón se va a esa fanaticada, a la fanaticada canadiense, que no pueden ver a su equipo en casa. Esos jugadores, básicamente, están viviendo en la Florida o en Utah ahora mismo, porque los equipos canadienses no pueden regresar a sus ciudades. Y yo creo que eso también influye en el hecho de que, pues, estos muchachos, pues, no estén dando el todo por el todo. Y yo creo que fue una gran prueba para nosotros. y, bueno, ahí lo voy a dejar en ese sentido. Si quieres añadir algo más, Luis. No, sí, no, el, el, para mí vencer a un equipo como Toronto, que ya ha sido campeón de la MLS, o un equipo que tiene un capitán como Michael Bradley, una persona muy respetable, que ha dado también todo por la camiseta de los Estados Unidos. Y, obviamente, un equipo también con, con muchos jóvenes, ¿no? Y encima también entró el mismo Dom Dwyer, que al final no le puede meter un gol ni al arco iris, el señor Dom Dwyer, más malo. Pero, bueno, su esposa juega en el Off-Bright, con el respeto que se merece, ¿no? Ha metido, creo, un doblete el día de hoy. También Sidney LaRue tuvo un partidazo contra Kansas. Pero, mira, yo pienso de que acá, Orlando, como ciudad, como creo que ya lo habíamos hablado en el primer podcast, no tenemos un equipo campeón, ¿no? O sea, no hemos sido, no hemos tenido esa cultura de campeón. Y creo que estamos en rumbo a tener esa cultura de campeón, ¿no? Tanto la gente de Miami o de Tampa que puede hablar y decir de Orlando. Y Orlando ahora, pues, está muy cerca de tener una cultura de campeón. Y nos hemos ganado eso a base de trabajo y de buenas inversiones en nuestra ciudad. ¿No? Y de que también la ciudad, la gente es muy unida, ¿no? De diferentes backgrounds, de diferentes clases sociales. Al final, todos, cuando van al estadio, todos somos Orlando City. Y es como una familia, ¿no? Diferencias son otros equipos que, por ejemplo, como Inter Miami, ¿no? Que ya todo está prácticamente hecho, fabricado. Y que prácticamente son de Fort Lauderdale. Porque Deeper, no, su estadio está en Fort Lauderdale. No está en Miami. La franquicia de Miami, Miami FC. Por lo que tengo entendido, que también un jugador ex Orlando juega ahí. Un peruano, pierde a Silva. Entonces, Miami FC es la franquicia para mí de Miami. Inter Miami dice Miami, pero es Fort Lauderdale. Y Fort Lauderdale, porque yo tengo entendido, no está en Miami. O sea, hay que ser geográficamente bien idiota para decirle que Fort Lauderdale esté en Miami, ¿no? Entonces, geográficamente ya están mal esas gente. Me parece que no pasaron el left cat, ¿no? Pero bueno, ya cosa de ello. Pero yo pienso que acá, todo este momento que le está pasando a Orlando va a ser excelente para nada más ir a Miami y sacar un gran resultado. Porque obviamente es un clásico, ¿no? Ha habido mucha guerra entre las fanaticadas. Quizás creo que Orlando nunca se comportó de una manera violenta o amenazante contra ninguna de esas personas. Pero estos muchachos quieren, pues, ¿no? Hacerse los hooligans, los, ¿no? Y yo he ido a Miami. Yo personalmente he ido a Churchill's Pub. He ido bastantes veces a Churchill's Pub, a Little Haiti. Yo he tomado mi Amtrak ahí en el medio de Miami. Yo he ido. Yo he estado en Rekko. O sea, yo he estado en Miami, pero la gente de Miami no es así. Es de que hay gente, pues, que como quiere replicar el hooliganism de los 90 o de los 80 en England, ¿no? Que no lo puede hacer porque estás en Miami. O sea, estamos en Estados Unidos. Estamos en otra cultura. Entonces, yo pienso de que ya Orlando está listo para este partido. Es muy importante en lo que es lo anímico. Y lo puede llevar Orlando mucho más arriba en la tabla. No solo nos faltan dos puntos para estar arriba. Dos puntitos nada más. Así que se cae en New England. Ganamos nosotros y pasamos de ser top C. Y pienso que eso es a donde tenemos que apuntar. Sí, hermano. De Miami vamos a hablar. De Miami vamos a hablar. Y quería mencionar, mencionaste acerca de Don Dwyer. Yo creo que no hay un solo fanático de Orlando City que estuviese contento de verlo en camiseta de otro equipo. Don Dwyer lo que enseñó, tuvo la oportunidad de empatar el juego, en la muerte del juego. Eso no hubiese callado las bocas. Hubiese dicho, bueno, miren, me sacaron del equipo. Qué grave error. Y simple y sencillamente lo que hizo fue reenforzar la decisión de Oscar Pareja. En mi opinión, y lo estaba hablando con un amigo, yo creo que Don Dwyer, a mí me cae bien el tipo, en lo personal tiene unos problemas recientes que lo hemos dicho, que básicamente tiene problemas en su matrimonio. No voy a indagar en eso ahora, pero simple y sencillamente la leyenda de Don Dwyer se hace en la USL. En la MLS, lamentablemente en Orlando, nunca pudo revivir su carrera de esa forma. Y nada, yo le doy las gracias, ha sido siempre mi opinión, que sin Don Dwyer en el año 2013 no ganábamos el campeonato. Y si no ganábamos el campeonato, no le probábamos a la MLS que nosotros podíamos ser una sede de la MLS. Así que siempre a Don Dwyer hay que darle cariño y hay que darle respeto y todo. Pero, mis amigos, ese hombre no pertenece en este equipo y no pertenece por 1.5 millones de dólares al año definitivamente. Hablando, terminando con eso, como dijiste, mi opinión es Toronto, gran rival, tres puntos en casa, literalmente. Así que teníamos que llevarnos esos tres puntos. El 17 de julio, mis amigos, nuevamente vamos a estar de visitante, comillas en el aire, a Toronto. Y si las fronteras no están siendo abiertas en ese entonces, ¿saben qué? Se repite lo mismo, jugamos en Orlando como visitante. Así que ya veremos qué ocurre. Bueno, anoche, martes, bajo una lluvia que yo creo que Noé y su familia estaban sentados al lado mío porque llovió por un 2 y 7 llaves. Y yo me esperaba, Luis, porque yo vi el juego que jugó San José contra Austin. Yo viví en Texas. Yo trabajé para una compañía que estaba basada en Austin y yo he pasado veranos en Austin. Y el calor en Texas es como si usted estuviese abriendo la secadora de su casa y agarrar una pieza de ropa. Y ese calentón que sale es básicamente lo que es la temperatura del centro de Texas en el verano. Y cuando terminó el juego, que terminó cero a cero, los muchachos de San José parecían como que necesitaban inyecciones intravenosas, no sé cómo se dice en español. Intravenosas. Intravenosas. Gracias, mi hermano. Entonces, se veían en mal estado. Les puedo decir, fuera de vacilón, se veían bastante mal. Y ellos viajaron de San José a Austin, descansaron el domingo, el lunes volaron a Orlando. Y yo esperaba, Luis, sinceramente, yo esperaba un empate. Y si perdíamos, pues, como dije en el último episodio, pues, no hay problema porque los puntos se van para un equipo en la conferencia contraria. Todo lo contrario. Nosotros empezamos a atacar el gol de San José de una forma increíble. El pobre TJ, el portero de San José. Ese hombre, yo me imagino, después del cuarto gol, porque estaba en ese momento del lado donde yo estaba sentado y la gente le gritó hasta del mar que se iba a morir. Y se lo vacilaron. Ese hombre en ese momento le estaba diciendo, bueno, ya mismo se acaba esto. Me voy para el hotel, me doy un bañito con burbujas y a dormir. Porque en realidad, Luis, San José no enseñó nada, nada, mis amigos. ¿Qué te pareció la goleada? Para mí fue una sorpresa. Yo les estoy diciendo, yo soy sincero. El que le haya dicho a ustedes que esperaba una goleada esa noche, le está mintiendo. Porque yo creo que hasta los mismos jugadores se sorprendieron. Ahora, yo les cuento a todos los oyentes y a toda la gente que está viendo esto en YouTube ahorita, que siganle dando like al video, suscríbanse al canal. Pero yo les cuento una infidencia, ¿no? Yo también cubro la liga peruana y justamente Marcos López es el lateral izquierdo titular del San José Earthquakes. Se la está jugando actualmente Copa América con Pedro por la selección de Perú. Entonces, Matías Almeida, un día antes de este partido, sale a hablar a la prensa peruana. Y yo estuve en la conferencia de prensa de ahí. Y justamente le preguntan, ¿no? Sobre la MLS, sobre el crecimiento de la liga. Entonces, él empieza a hablar, ¿no? Y le preguntan sobre Orlando. Se va a enfrentar a Orlando. ¿Qué piensa usted de Orlando? Y Almeida dijo algo que a mí me sorprendió, ¿no? Dijo, a Orlando ya lo tenemos estudiado. Nos vamos a llevar la victoria. No tengo duda de eso. Así no esté Pedro. Nos vamos a llevar los tres puntos. Ya tenemos todo listo, todo situado para la victoria. Y creo que ya el plan está en marcha. Entonces, yo cuando escucho eso digo, ok. No, ok. Entonces, yo llego, pues, viene, pues, yo manejo el estadio, ¿no? A Exploria. En la lluvia torrencial. Encima ahora que más bien quiero agradecer. Thank you so much to Orlando City Communications por ayudarme con el parking pass, ¿no? Porque sin que ellos me den el parking pass, prácticamente me ayudaron y me lo dieron en mi carro. O sea, una señorita de la oficina bajó y me lo dio, ¿no? O sea, no tuve que parquear ni nada. Me dieron mi pase. Así que muchísimas gracias. Thank you so much. En la lluvia, pobre chica, ¿no? Que le hicieron bajar. Bueno, yo llego, dejo mis cosas, empiezo, pues, a escribir, a ver el partido, lluvia torrencial. Y lo que yo tomo es el planteamiento de Almeida fue muy osado. O sea, el planteamiento de Almeida fue muy osado. Primero que todo, Kate Cowell, que ha sido tu carta de gol, no lo pones de titular. Ahí es la primera falla de San José. La segunda falla es como un 9 como Chris Wondolowski, que es punta neto, lo pones de mediocampista, de armador, de 10, de detrás del punta. O sea, eso es una cosa que es el ABC. O sea, la posición de Wondo es meter goles, no es de crear la jugada. Entonces, ahí quizás esta posición era para López, que estuvo de extremo derecho. Entonces, esa es otra. Ewell fue el mejor de San José. Jackson Ewell, ¿no? Fue el mejor. Johnson, el brasileño, metía la pierna fuerte, tenía que replegarse para ser otro center back, porque el back line de San José fuera de forma, no marcaban nada. John Wirth tuvo que ser su peor partido en la historia de que llegó a la liga, ¿no? El alemán. Después, Alanis, el mexicano también, no llegaba a la marca, no corría, se está abogando, porque obviamente esta gente no ha jugado en Orlando. Y obviamente Paul Murray también desaparecido, ¿no? Usualmente tú ves a Paul Murray desbordando por el lado derecho de la cancha, asociándose con los atacantes, pero no vimos a Paul Murray. ¿Por qué? Porque Orlando hizo su juego, ¿no? Orlando en defensa estuvo sólido, nadie pasaba, muy pocos pasaban. Un muy buen partido de Antonio Carlos, un muy buen partido también de Carl Smith. Y para mí creo que el único desequilibrante fue Spinoza, en que en algún momento dio chipazos, el ex Boca Juniors, y Jackson Ewell. Ahora, peca de ingenuo Almeida, ¿no? Y se le nota en la cara cuando lo enfocan en la cámara, peca de ingenuo, estaba muy molesto. Y obviamente pues teniendo a un phenom, ¿no? Como Daryl Dickey, ¿no? Obviamente Benji Michel también, que hizo un partidazo on the wing. En el wing ahí, en el exenio extremo izquierdo, excelente Benji Michel, ¿ah? No extrañamos mucho a Van Der Water, ¿no? Yo, imagínate, le pregunté a Oscar en el post-conference, le pregunté, bueno, más bien hoy, antes del partido de Inter, ya mañana en mi Twitter va a salir el video. Pero yo le pregunté, no justamente a Oscar, ¿no? Usted va a mantener a Benji de extremo izquierdo, de extremo derecho, o va a alternar con Van Der Water, o sea, ¿cómo va a ser contra este Miami, no? Y él prácticamente dijo que los va a evaluar, pero que obviamente Benji ha funcionado ahí. Entonces, como que me dio a entender de que se está maquinando de que Benji vuelva a ser titular contra Miami. Porque Benji quizás no tiene, quizás no es el más bueno con los pies como Van Der Water, que es más fino a los pases y el regate. Pero lo que ganas tú con Benji es velocidad, fuerza, ¿no? No, ganas mucha velocidad con Benji. Entonces, Benji se jugó un partidazo, ¿no? Nani, obviamente, penal, gol. Después una asistencia de Chris Mueller, Benji Michel, gol, doblete de Benji Michel, doblete de Daryl Dicke. Y Daryl Dicke, pues, este en un momento, para mí, Daryl Dicke es el actual 9 de la selección de los Estados Unidos. No hay nadie que le compita. No hay nadie. Para mí, con el respeto que se merece Josh Sargent, él es un tipo de 9 que se adapta a los sistemas de los técnicos. Es un 9 que va a llegar muy lejos. Va a llegar a una liga top de Europa. Y muy bien por Estados Unidos. Porque de esos jugadores hay muy pocos. Entonces, verlo a Dicke crecer y anotar ese doblete, fenomenal. Sobre todo con la gente que vino a apoyar en la lluvia. Los fanáticos hicieron toda la diferencia del mundo. Los mismos jugadores lo dijeron en la conferencia de prensa de que va a estar en mi Twitter muy pronto. Ya mañana. Hoy día he estado muy ocupado por el partido en Perú-Ecuador. Pero ya mañana va a estar todo ese footage. Daryl dice que los fans hicieron todo. O sea, se sintieron con más ganas de meter más goles. Eso es lo que hace la fanaticada. Y pienso que eso es parte del Rockets y del ILF. Muy bien por ellos. Y bueno, merecido de Benji. Porque Benji es un jugador que empezó debajo. Aquí en el club. Y ha demostrado un crecimiento increíble. Y yo pienso que mucho de su crecimiento ha sido hojar pareja. Yo pienso que si hubiera venido otro técnico que no hubiera tenido la sapiencia de cómo llevar ese locker room. Cómo motivarlos. Cómo hacer en los entrenamientos que exploten lo mejor de ellos. No hubiera llegado tan lejos. No le hubieran dado muchas oportunidades. Y pienso que las oportunidades que él ha tenido las ha hecho realidad. Tanto con la selección de Estados Unidos que con Orlando City. Así que yo estoy muy contento con la goleada. Pudo ser un 6-0. ¿No? Fácil. Pero hay que tomarlo con calma, gente. También. O sea, hay que tomarlo con calma. Todavía. Es una temporada muy larga. Acá hay que ir con humildad. Si seguimos con la misma humildad. ¿No? Porque nadie daba un dólar por nosotros. Nunca. Si seguimos con la misma humildad. Vamos a llegar lejos. Si nos empezamos a creer que somos. ¿No? El LA Galaxy. Que somos pues el Inter Miami. ¿No? Que somos el Seattle Sounders. Nos va a pasar factura. Entonces hay que ir paso a paso. ¿No? Hay que ir paso a paso. Partido por partido. Y pienso de que ya después de esta temporada. Si llegamos a la final. Yo pienso que tenemos un gran chance de ganarla esta vez. No, mi hermano. Estoy contigo. De hecho. Quiero. Tocaste un tema bien importante en la humildad. Quiero dejarles saber a los amigos. Ahora mismo que estamos grabando. El juego entre New England y New York Red Bulls. Acaba de terminar. Con New England ganando 3 a 2. Así que. Si ganamos este fin de semana. Pues. Creo que estaríamos todavía a dos puntos. A dos puntos. Así que la pelea como Luis dijo. Parece que va a ser New England. Yo quería dar el desquite. Para serles sinceros. Yo creo que en los playoffs del año pasado. Pues no tuvimos. No tuvimos un 2 a 2 justo. Porque teníamos a dos piezas claves perdidas. Ahora mismo. Atlanta está perdiendo 1 a 0 en el minuto 80 contra New York City. Y hay otros resultados que obviamente no los voy a decir todos. Porque para cuando usted los esté escuchando. Pues no puede que no sean así. Pero una de las cosas de Atlanta United. Que a mí siempre me chocó. Era que la fanaticada venía con esta expectativa. De que sabíamos que íbamos a ser así de buenos. Y yo en los comentarios. Porque los que me conocen saben que. Yo doy respeto si me dan respeto. Si me muerden. Pues yo voy a morder para atrás más duro. Porque yo soy bravo. Y yo no me dejo. O sea usted no puede atacar mi religión. No puede atacar mi país. No puede atacar mi familia. Porque yo los voy a morder para atrás. Pero si usted toca a mi equipo. Ahí le digo yo a ustedes que. Me van a sacar el monstruo. Y bueno la cuestión es. Que. Esto. Bueno. Yo les decía a ellos. El fútbol es cíclico. Siempre. Nunca. Jamás. Esas cosas no existen en el fútbol. Oye estás arriba. Oye estás abajo. Y hubo. Hubo momentos en que. Esas fanaticadas. Se metían en Twitter. Y decían. Nuestro equipo es tan bueno. Que le puede ganar. A cualquier equipo. De la. La Premiership. Escocesa. Esas son palabras grandes. Wow. Ok. Que ellos. Iban a arrasar. Bueno. Ahora están pasando. Las de Caín. Si pierden esta noche. Se hunden más. Por el fondo de la tabla. La última vez que chequeé la tabla. Estaban en la posición número 10. Están en peligro. De no hacer playoffs. Y si usted les menciona. Todos estos traspiés. Pues ellos van a decir. Ganamos un campeonato. Fantástico. 2018. Pero miren qué cosa. Que la. Nadie puede tener las manecillas del tiempo. En el reloj. Y ese campeonato. Se va a hacer. Más y más. Más lejos. Como cuando nosotros traíamos a colación. Los trofeos en la USL. Cuando nos decían. Bueno. Ustedes no están haciendo nada en la MLS. Bueno. Ganamos un campeonato. Pero qué pasa. Que han pasado los años. Y esos campeonatos. Ya están más al fondo de la tabla. Y yo le quiero decir a todos ustedes. Para reforzar lo que acaba de decir Luis. Sí. Hay que ser humilde. Yo creo que. Si usted vea a nuestro director técnico. Un director técnico. Que puede enfrentar las cámaras. Y decir. Todo lo que ven. Lo hice yo. Todas estas victorias. Las hice yo. Todos los que vinieron antes de mí. Dijeron que necesitaban tiempo. Y yo. En 18 meses. Miren lo que tengo. Los llevé a la final de MLS is back. Los llevé a. La semifinal. De. De los playoffs. En el este. Y ahora mismo los tengo. En la posición número 2. Del este. Él puede hacer eso. Pero. Oscar Pareda. Que es un hombre de fe. Un hombre humilde. Un hombre de trabajador. Que me dicen que Oscar es el primero que entra. A las oficinas a trabajar en la mañana. El último que se va. Que Oscar no tan solo. Está envuelto. Con el equipo principal. Pero también está envuelto en la academia. Está envuelto. En nuestras reservas. Está envuelto. En el OCB. Está envuelto en todo. Este hombre es. Este hombre no sabe lo que es. Irse para la casa. Y a mí eso me agrada. Porque. Una persona de este calibre. Eh. Que puede darse esos golpes de pecho. Luis. Pues. No lo está haciendo así. Siempre está dándole. El. Diciendo a los jugadores. Lo hicieron todo. Mis asistentes. Lo han hecho todo. Este. Nunca se echa a sí mismo. Y yo creo. Que es bien fácil. Coger todos los recibos. Y facturarle a todos esos troles. Que por años. Especialmente en este podcast. Que venían. Y nos decían. Y nos. Y nos vacilaban. Y a Luis le comenté. Antes de empezar. Después de grabar. El pasado episodio. Que hubo un momento. Y quiero compartir esto con ustedes. Mis amigos. Hubo un momento. En que. Yo pensé. Dejar de hacer este podcast. Pero. ¿Quién fue el que. Me motivó? Porque. La verdad. El caso. Es que es difícil. Después de. Perder. Nueve. Juegos corridos. Después de haber permitido. El primer gol. Dieciocho. Juegos corridos. Luego. De. De haber despedido. A un director técnico. A mitad de temporada. Tres veces. Es difícil. Es difícil. Mis amigos. Entonces. ¿Qué pasa? Que yo estaba viendo. Que la audiencia. Estaba. Desapareciendo. Este año. Yo dije. Pero. ¿Cómo va a ser? Estamos ganando. Estamos. Llevando victorias. Y lo que me di de cuenta. Luis. Es que. El 25% de nuestra audiencia. Era. De Atlanta. Y de Miami. Pero como estamos ganando. Como ya nosotros. No somos un podcast. Para ellos venir a escucharnos. A reírse de nosotros. Pues. Miren qué cosa. Se han desaparecido. Y eso a mí me molesta. Porque yo decía. Caramba. Yo pensaba. Que nosotros. Teníamos una audiencia grande. Pero en realidad era. Teníamos una audiencia fiel. Que siguen ahí. Pero. También teníamos troles. Que lo que venían era. A gozarse. De nuestro dolor. No hace falta. Mis amigos. Usted sienta ser orgulloso. De sus Orlando City Lions. Y. Como Luis dijo. Hay que ser humilde. Y yo creo que eso. Ahora. Mire. El día que ganemos los trofeos. Vamos a meter mano. ¿Querés decir algo Luis? No. Sí. Un poco para agregar. Bueno. Los. 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 Siempre van a estar ahí. ¿No? Y obviamente son trolls. O sea. Ellos quisieran tener un micro. Pero como se les hace así. Se les hace así. Como. Como huevitos de gato. ¿No? Así. Así. Chiquitito. Obviamente. Pues. No. No. No tienen la hombría. De decirlo en tu cara. Ni. Ni. Agarrar un micro. Y hablar. Porque. Son más feos. Que. No. Que caca de perro. Disculpen la palabra. ¿No? Entonces. Desafortunadamente. Siempre va a haber gente así. La cosa es de que. Este equipo. Esta ciudad. Este equipo. Sale la historia que tiene. Eh. De. 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 De todo lo que hemos pasado. De que nos he hecho más fuertes. Como. Como equipo. Y obviamente. Sí. ¿No? Eh. Mira. Ese campeonato del 2018. Era. Josef Martínez. Y Ezequiel Barco. O sea. Y. Y eran nueve más. ¿No? Y Brad Cousan. Ya. Bueno. Pues dale a Brad Cousan. O sea. Eran. Esos tres jugadores. Más. Más siete otros. Otros jugadores. Eh. Josef Martínez. Eh. Llegó. Y. Y. Fue un. El mejor delantero de la MLS. El más goleador. El más asistidor. ¿No? Eh. El mismo Ezequiel Barco. Que se lo querían llevar. Estaba el Mirón. ¿No? Que está en el New Castle. Entonces. Eh. Es armar. Eh. Con una estrategia de marketing muy buena. Un equipo competitivo. Que le gana cualquiera. ¿No? Ahí sí. Qué bonito. Pero. Un equipo también se mide. No solo de las estrellas que trae. Pero también del trabajo que hace. Para que crezca la liga en sí. Yo pienso que Orlando está contribuyendo. Quizás no campeonatos en este momento. Pero está contribuyendo al número 9 de la selección nacional. Que es Daryl Dicke. Está contribuyendo también a Andrés Perea. Su 23. Está contribuyendo al mismo. Eh. Eh. Andrés Perea. Al mismo Benji Michel. ¿No? Su 23. Entonces. Eh. Nuestras. Nuestras academias. Se están dando a relucir. De que vamos a ser un equipo formador. Que no vamos a depender tanto de nombre. Más. Hombres. No nombres. Entonces. En lo colectivo. Nuestro equipo funciona. En lo individual. Obviamente. Pues. Tenemos individualidades. Está Nani. Van Der Water. Ha venido de Buenas Ligas. El mismo Daryl Dicke. El mismo Müller. Que es un gran jugador. Ahí está. Mira. Chris Müller. Otro de la selección. O sea. ¿Cuántos jugadores de selección tenemos? Cuatro. ¿Cuántos tiene Atlanta? ¿Cuántos tiene Miami? Entonces. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es una cosa para resaltar. Pero mira. La gente. Eh. Colegas. Periodistas. Eh. A Oscar. Hoy. Le preguntaron. Y justamente esto también va a estar en mi Twitter ya mañana. En la mañana. Le preguntaron hoy sobre Inter Miami. Le preguntaron. Este es un clásico. Las fanaticadas. ¿Tú qué le quieres? O sea. Como que le querían sacar a Oscar. Decir. Vamos a ir a Miami. Le vamos a ganar. O estos. O estos tipos no valen nada. O sea. Le querían sacar la malicia a Oscar. Y Oscar no se dejó. Oscar dijo. No. Yo. Hay que ir paso a paso. Partido por partido. Es un rival que quizás les está yendo mal ahora. Pero. Siempre ha dado pelea. Y no dudo de que va. Este va a ser un partido complicado. Entonces. Ahí tú te das cuenta de cómo él. Dice. Y responde a esa pregunta. Que es con mucha humildad. Que es lo que esos jugadores. Él le plasma a esos jugadores. Ese sentimiento. ¿No? Entonces. Estos jugadores. Sabiendo de que son buenos. Y quizás son mejores que el Lewis Morgan. Que mejor que el mismo Carranza. ¿No? Mejor que el mismo. El chico que vino de los Saunders. No me acuerdo. Leardham. ¿No? Que son mejores. Nunca lo van a decir. Porque son humildes. Son gente. Que les ha costado llegar donde está. Entonces. Pienso que esa mentalidad. Hay que rescatar. Y creo que si ganamos un campeonato. Con esa mentalidad. Muy probable que saquemos otro más. O sea. Porque. Así es como. No sé. Uno. Hace cultura futbolera. No creyéndose mejor que el resto. Así es que. Yo pienso que Orlando. Está en un buen camino. Y este va a ser un partido difícil. Pero es un partido ganable. Es un partido ganable. Y estoy muy confío en eso. Sí. Entonces. Vamos a. Vamos a hablar. Acerca de. Tres jugadores. Que yo creo que se merecen. Nuestra atención rápidamente. Porque. Le tengo muchas ganas. A hablar acerca de la situación con Miami. Me he mantenido. Al. Al borde. De hacer mis expresiones. Porque. Yo creo que la fanática. Sabe lo que voy a decir. Pero. Aguéntese un poquito. Aguéntese. Créame que. Que lo voy a decir. Dado de que. Dado de que. Mi impresión. Se vio un jugador más maduro. Yo creo que. El tiempo con la selección de los Estados Unidos. Y su tiempo en Inglaterra. Le cayó fantástico. Se vio decisivo. El hombre se vio. Ese muchacho. No tiene una onza de grasa encima. Es todo músculo. Inteligente. Maduro. Un jugador. Que. Les puedo decir. Mis amigos. La MLS. Se le está quedando pequeña. Como plataforma. Lo digo con mucho dolor. Pero también con mucho orgullo. Porque cuando este muchacho. Nos dé grandes glorias. En este país. Y cuando vaya a representarnos. En las ligas europeas. Siempre vamos a poder decir. Que aquí. Aquí en Orlando. Fue que este muchacho. De aquí salió este muchacho. Me impresionó. Un doblete. Dado de que. Simple y sencillamente. San José no tuvo respuesta para él. Benji Michel. El muchacho local. El de Apocca. Ese mismo. El negro de casa. Ese muchacho. A mí me da una alegría. Bien grande con Benji. Porque Benji. Básicamente. Y estoy compartiendo. Cosas internas. No voy a decir. Nombres. Son gente. Que están familiarizados. Con la academia. Usted. Llega a sus conclusiones. De quién estoy hablando. Pero son personas. Que quieren a Benji mucho. Benji. Jugó. En nuestra academia. Un solo año. Se fue a Cima. Luego de eso. Él. Pues. No hubo cupo. En Orlando. No habían planes. De desarrollar jugadores. Como él. Se fue a la universidad. De Portland. Una universidad desconocida. Aquí en la costa este. Se fue allá. A Oregon. Allá se desarrolló. Se le trae. Simple y sencillamente. Porque es un homegrown. No cuenta contra. Tope salarial. Se le da una oportunidad. Como Luis dijo. Se le da una oportunidad. Bajo Oscar Pareja. Es mi opinión. Mis amigos. Que si. A James O'Connor. Se le hubiese dado. Otro año. Benji Michonne. No estaría con nosotros. Hoy día. Porque. Él. No le. No le. No le. Importaba. Desarrollar jugadores. Imagínense. Rich Larea. Que en mi opinión. Fue un error. Craso. Dejar a ir. Este muchacho. Su esposa. Es de Orlando. Él. Ya había hecho raíz. Su hijo nació aquí. Mi gente. Y. Yo sé que. Cuando él jugó contra nosotros. Es lo que tiene. Es rabia. Rabia. Porque. Él. A pesar de que él es de Toronto. Pero. Rabia. Porque. Hoy está viviendo aquí en Orlando. Básicamente. Jugando en el estadio. Y yo creo que en mi mente. Él se veía. Caramba. Si me hubiesen dado la oportunidad. Yo estaría aquí. En púrpura. Hoy día. Y. Yo sé. Yo sé. Yo he hablado con. Con Rich Larea. Personalmente. Muchas veces. Cuando estuvo aquí en Orlando. Sé un tipazo. Yo sé que lo que él tiene es coraje. En Toronto va a hacer grandes cosas. O donde quiera que termine. Pero. Para. Para terminar Benji. Gran humildad. Gran trabajo. Doblete. Yo creo. También fue el causante del primer. Del penal. Del primer gol. ¿No? Y. Yo creo que lo mejor de Benji. Está por venir. Y el. Y la foto de la noche. Fue Benji. Poniéndose el sombrero de vaquero. Los que no. Si no ha visto eso. Vaya a la internet. Eh. Básicamente. Anota su gol. Eh. Uno de los. Eh. Muchachos del Rockets. Que. Ah. Usualmente. Me. Me. Estaban comentando los amigos que. Que son de Rockets. Este muchacho le gusta ponerse un gorro de vaquero en los juegos. Y va y le da el gorro así a lo loco. Toma. Y Benji se lo pone. Y se pone a hacer como si estuviera corriendo un caballo. Y. Esos son momentos icónicos. Esas fotos. Si usted ve esa foto. Se ve a Nani. Orgulloso. Se ve a. A. Daryl D.K. Súper contento. Y déjenme decirles. Daryl D.K. Sabe que su futuro está en Europa. Pero ahora mismo. Él está 100% con Orlando. Él está pasando el momento de su vida. Y finalmente. Tesho. Tesho Akin Dele. Eh. Miren mis amigos. Tesho Akin Dele. Lo he dicho un montón de veces. Tesho no es. No es. No es un titular. Para mí no es un titular. No es un jugador con súper talento. Eh. Pero. En el sistema de Oscar Pareja. Tesho Akin Dele. Trabaja. Tesho Akin Dele. En estos dos juegos. Nos dio a entender. Que él tiene su lugar en este equipo. Y hay veces que son frustrantes. En este último juego. Tuvo la oportunidad de anotar. Y que hizo. Botó la bola por encima del travesaño. Pero no vamos a mentirnos. A nosotros mismos. Porque en el juego contra Toronto. Tuvo una increíble asistencia. Y tu. Una inteligente asistencia. Tuvo un gol. Tesho Akin Dele. Ahora mismo tiene. El récord de los dos primeros. De los dos goles más rápidos. Mis amigos. Eso no se lo dan a cualquiera. Y finalmente. Eh. Tesho. Para mí. Pues. En estos momentos. Cuando Pato está lastimado. Va a tener que ser una herramienta más. Para buscar pareja. Que nos va a frustrar. Mire mi gente. Sí. Nos va a frustrar. Pero hay momentos que Tesho. Nos va a hacer enamorarnos de él. Nuevamente. Como pasó en el juego contra Toronto. Y con eso concluyo. Vamos a Miami. A mí. Luis. Vamos. Vamos contra un. 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 Un contrario. Que tiene. Ha descansado toda la semana. Este es nuestro tercero juego. En seis días. ¿Qué esperas ver. Allá en el Drive Pink Stadium. De Fort Lauderdale. Bueno. Yo espero ver una. Una. Un performance similar. A lo que tuvo Orlando. Contra San José. Yo. Yo espero de que. Desde el primer minuto. Orlando salga. Número uno. Con su mejor alineación. ¿No? Eh. Yo espero de que. De todas maneras. Justamente. Yo he hablado con Oscar. El día de hoy. Ya mañana saldrá. Mi. Mi entrevista. Eh. En mi Twitter. Ahí. Los snippets. De la conferencia de prensa. Yo le pregunté. Eh. Si va a volver a poner a Urso. Y a Perea. Como. Como doble seis. ¿No? Como doble contención. Y si también estaba pensando. Quizás poner a. Al mismo Uri. ¿No? O sea. Hacer. Eh. Estar Urso. Perea. Y Uri. ¿No? Eh. Los tres. Entonces. Él me dijo. De que es una opción. O sea. Es una opción. Porque. La. La cosa de Inter Miami. De que. Va a ser una batalla. Medio campos. A mi parecer. ¿No? Eh. Matuidi. Es Matuidi. Y es un buen seis. Eh. No sé si va a jugar. Eh. No. 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 Eh. Sería bueno. ¿No? Más que un creativo. Eh. Arriba. Eh. De todas maneras. Tiene que ir Daryl Dike. Eh. A mi parecer. Y en las bandas. Eh. Me encantaría volverlo a ver a Benji. ¿No? Pienso que le trae mucho vértigo. Y también lleva mucha marca. Sabe marcar muy bien Benji. Y obviamente. Eh. Pienso de que Pereira debería venir de la banca. Pero yo quiero ver la misma intensidad. Eh. Yo pienso de que liquidando y metiendo dos goles rápidamente. Ya nos metemos el partido en el bolsillo. Y va a ser el comeback. El regreso de este Inter va a ser muy difícil. Ahora. No sé si va a haber público en el equipo. Creo que va a haber público, ¿no? Con Inter Miami. Entonces eso también es algo que va a influir, ¿no? Eh. Y yo le pido a la gente, a los chicos de Orlando. Que no se desesperen. ¿No? Que jueguen con su frustración. Mientras el cero empiece a crecer. Y ellos no anoten. Más se van a frustrar. Porque están cayendo al fondo de la tabla también. Están perdiendo puntos importantes. Y lo que nosotros tenemos es el momentum. Y ese momentum hay que llevarlo. Esa es nuestra carta de presentación. Entonces. Eh. Me parece que es un partido ganable. Un partido que se podría liquidar en el primer tiempo. Y ya en el segundo tiempo poner a Alvarado. Poner a quizás el mismo Van Der Water. Eh. No. Si Techo puede entrar. Genial. Sacar a Dike. Hacer los cambios respectivos como se vio contra San José. Y con esos cambios, Orlando pudo meter dos goles más. Y quedó 5-0 el partido. Entonces. Entonces. Eh. Pienso que podremos hacer la misma jugada. ¿No? Ahora. El técnico de ellos es Phil Neville. Pero. Tomen en cuenta algo. Phil Neville ha sido entrenador de femenino. Eh. No ha sido de director ránico todavía de masculino. Es su primer equipo que está dirigiendo masculino. Por lo que tengo entendido. El fútbol femenino y el fútbol masculino es completamente diferente. O sea. Es fútbol. Pero el vertigo es completamente diferente. Entonces. Eh. Sí. Tiene muchas individualidades. Break Shea. Ha sido nuestro verdugo. Eh. La mayoría de veces que se ha enfrentado contra Orlando. Hay que saberlo marcar. Pero a mí me gustó mucho en el partido pasado. Mikey Holliday. Cuando entró. Eh. Lo vi muy seguro. Lo vi que metía pierna inteligentemente. No se apresuraba. Yo pienso que aquí va a ser también vital. Eh. Lo que pueda ser Mutiño. Y lo que pueda ser también Carl Smith. Y si Carl Smith y Mutiño son los que van a empezar. Carl Smith va a estar en el lado de Break Shea. Entonces yo pienso de que ahí. Eh. Carl Smith tiene el deber de parar a Break Shea. Porque Break Shea. Eh. Siempre se crece cuando juega contra Orlando. O sea. Él tiene una espina. Con Orlando. Eh. Entonces él siempre quiere meterle gol a Orlando. ¿Por qué será? Porque obviamente ya no es un Lion. Porque se lesionaba bastante. Y costaba mucho. ¿No? Entonces. Eh. Pero eso ya no es cosa de Orlando. Es cosa también del jugador. Pero. Es un partido ganable. Yo. Yo veo a Orlando ganando. Por mínimo. Dos cero. Tranquilamente. Y. Esperar que pues. New England se caiga. Y. Bueno. Llegar bien. ¿No? Llegar bien. Y ganarle un clásico rival. ¿No? Que creo que no va a ser la última vez que nos enfrentemos con ellos. Así que. Hay que siempre a esos clásicos ganarlos. Los clásicos se ganan. Y ahorita Orlando está pasando por un momento genial. Y hay que demostrarlo en la cancha. Pero siempre obviamente con humildad. ¿No? No. Porque Inter va a caer en la trampa del offside. Va a caer en los fouls. Intentar buscar el penal con Lewis Neal. Perdón. Lewis Neal. Lewis Morgan. Lewis Morgan es muy. Muy vivo. Intenta siempre buscar el penal. Tirarse. El mismo nueve que tienen ellos. Carranza. Es en la Superliga Argentina también. Era muy a tirarse. A buscar el penal. Buscar el foul. Y Higuaín. ¿Por qué no decir? ¿No? Si va a jugar Higuaín. Higuaín que tampoco ha sido un gran jugador. Que yo diga a mi parecer. No dio la talla en muchos equipos. Pero ha llegado acá con bombos y platillos con su hermano al lado. Entonces vamos a ver qué se puede hacer. Pero pienso que Orlando tiene todo para ganarle. Es a Inter. A Inter. Todo. Tiene todo para ganarle. Bueno. Lo que ustedes estaban esperando. Yo lo que espero este viernes es una paliza. Una paliza. Ya vieron que Lewis dijo todo lo técnico. Yo voy a decir todo lo que es emoción. Todo lo que me viene del corazón. Cuando Inter Miami los últimos 10 años, que todavía no tenían nombre, todavía no sabían dónde iban a jugar, se metían al timeline de Orlando a decir, ustedes siempre van a ser un equipo de USL. Nada más. Llegamos a la MLS. No importa. Nosotros los vamos a destruir. Empezamos a tener malas rachas. ¿Y quién eran los primeros que se metían? Los troles de ellos. Cuando David Beckham, como si fuera Santa Claus, como si fuera un santo de los cielos. Cuando Papá Noel nos traiga a Messi, a Ronaldo, a Maradona, lo sacan de hasta la tumba, si pudieran. Y a mí eso me molestaba porque, sinceramente, pues, con la boca es fácil. Llegan a la liga, no dan la talla, les rompimos la boca en MLS is back. Personalmente, uno de los momentos más increíbles como fanático, lo vi en un watch party con amigos de Europa y amigos de todos los Estados Unidos. Y lo vi en un hotel porque estaba trabajando en ese momento fuera de Orlando y de la gritería tuvieron que mandar a seguridad, a asesorarse que estuviera bien. Todos ustedes saben que cuando vinieron a Orlando, atacaron a nuestra mascota, que es una falta de respeto porque nuestra mascota es básicamente un muchacho, un intern que está, un colegial que está trabajando de gratis, simplemente para recibir experiencia en lo que está estudiando, lo atacaron, fue una falta de respeto, lo atacaron. Nos tiraron cerveza a mí, a Kenneth, a las personas que estaban con nosotros, le tiraron botellas a familias. ¿Qué no hicieron esa noche? Los botaron a todos, pelearon afuera, pelearon entre ellos mismos. Hicieron estos videos en que supuestamente fanáticos de Orlando City quemaban sus camisetas y se ponían la pijama esa que ellos tienen, que todavía es la hora, que no tienen un patrocinador en la camisa porque hay una demanda de Inter Milan que les prohíbe ahora mismo utilizar el nombre de Inter Miami para recibir auspiciadores. Al fin y al cabo, mis amigos, ellos son un fracaso. Y una de las cosas que nosotros decimos en Orlando es que nosotros somos built, not bought. Nosotros somos construidos, no comprados. Y lamentablemente en años pasados no hemos podido vivir a ese estribillo, a esa filosofía, a esa mentalidad. Este viernes, cuando nosotros vayamos a Fort Lauderdale, y yo sé que muchos fanáticos de Orlando City se van a dar cita, yo no puedo ir. ¿Saben por qué, mis amigos? No porque tengan que trabajar, porque yo pude haber escogido el día libre. Porque los supporter groups de Miami me han dicho que el día que yo me aparezca a su estadio me van a atacar a mí y a mi familia. Mira, mire qué cosa. A mí, a mis hijos y a mi esposa nos van a atacar. ¿Por qué? Porque los desenmascaré en las redes, porque los delaté al equipo de lo que habían hecho, los multaron. Hay 50 personas, 50 fanáticos de Miami que no van a poder regresar a nuestro estadio por lo menos por tres años. Y pues ellos quieren desquitarse, porque la frustración de no poder ganarnos en la cancha, la frustración de no poder ser exitosos, la frustración que ellos tienen porque nadie escucha sus podcasts, porque el podcast que estaba metido con una guerra con nosotros ya no existe, ya no existe. O sea, se cansaron de hablar de tantas derrotas dentro y fuera de cancha que ya no existen, ya no existen, mis amigos. Entonces, es bien fácil decir David Valentín es el problema. Si yo ataco a David Valentín y a sus hijos que no tienen nada que ver con esto, y si yo me voy, como este individuo, si me permite mis amigos, en lo que busco el nombre, porque a mí me gusta nombrar a la gente con nombre y apellido, para que ustedes sepan. Deme un segundito que lo encuentro ahora, espérense mi gente. Este individuo que es un troll de Miami, que se pasa metiéndose en grupos diciendo que yo ataco sexualmente a mis hijos, que yo los abuso, este individuo es, este es su handle en Twitter, aroba MiamiFootballMLS. Este desgraciado me tiene a mí bloqueado, tiene al podcast bloqueado, para hablar basura de mí, porque simplemente yo soy un fanático de otro equipo, y como no puede ganarme inteligentemente en el fútbol, hace esas barbaridades, mi gente. ¿Cómo usted va a decir una barbaridad, una asquerosidad como esa? ¿Cómo usted va a coger un video de mis hijos y hacer bromas con eso? Cuando yo le pedí, como caballero, que yo era blanco. Si ustedes han visto, me han puesto, han hecho memes conmigo, poniéndome una peluca de estas mujeres. ¿Cómo se llama? Aroba MiamiFootballMLS. ¿MiamiFootball en español o en inglés? En español, perdóname. MiamiFootballMLS. Sí, un tipo de desgraciado, un sucio. ¿Y qué pasa, mis amigos? Ustedes saben que yo, a mí no me molesta, me han puesto con las pelucas de Karen, me hacen, los videos que he puesto, me vacilan. Yo soy blanco fácil, usted haga de mí. Mire, yo estoy gordo, yo estoy viejo, yo estoy caldo. En los que me están viendo en YouTube, no les estoy mintiendo. Yo fui al podcast de Fútbol Miami, los amigos allá que me invitaron, como para extender una rama de olivo entre las fanaticadas. ¿Y qué hicieron esos fanáticos? Me reportaron la cuenta para que me la quitaran. Hicieron un montón de barbaridades. Pues, mis amigos, estos desgraciados que no saben, se llenaron de tal, porque sus vidas son tan vacías, sus vidas son tan faltas, que como no pueden ganar en la vida, tienen que suplementar esas derrotas de la vida con éxitos deportistas que no les pertenecen. Pues, este viernes yo quiero ganar para que Miami Fútbol MLS, este desgraciado maldito que no utiliza su foto, no utiliza su nombre, para hablar pestes de mí, pestes de mi familia, atacar mi podcast, reportar la cuenta. Nos reportaron la cuenta de tiro de esquina. Mis amigos, gente de... ¡Qué barbaridad! Yo nunca he utilizado las cuentas de tiro de esquina para atacar a nadie y para insultar a nadie. Es sagrado, porque yo también sé que nuestros invitados y mis compañeros quienes son representados bajo ese nombre. Yo no me atrevería. Pues, este individuo nos ataca y hace todas esas cosas. Yo quiero ganar. Yo quiero ganar porque hay veces que hay que partir el hocico a la gente como esta, que no representan al fútbol. Mis amigos, esto no es cultura de fútbol. Vinieron a nuestro estadio, atacaron a nuestra fanática, atacaron a nuestra mascota, nos faltaron el respeto. Y este viernes hay que amansar guapos, mi gente. Este viernes hay que enseñar decencia. Y este viernes yo quiero ver cuál es la excusa. Y con esto termino, porque no me quiero ir sin frenos, cuesta abajo. No quiero perder los estribos. Este viernes yo quiero ver cuál es la excusa, Luis. Porque jugamos sábado, jugamos martes y ellos vienen descansaditos. Y en casa. ¿Cuál es la excusa que nos van a decir de por qué perdieron? Porque no puede ser la lluvia, no puede ser el calor, no puede ser esto, no puede ser lo otro. Porque nosotros venimos cansaditos. Y se acuerdan que yo dije que hay que aprender que en el fútbol todo es cíclico. Atlanta acaba de perder 1-0 contra New York City. Están en la posición número 9. Si Nashville empata o gana, se van a hundir más en la tabla. ¿Dónde están los susodichos campeones? ¿Dónde están los susodichos que tienen la desfachatez de todavía tirarnos el Open Cup Trophy en nuestras caras? Un trofeo que ellos mismos dijeron, ah, eso es un trofeo de Party City. Para los amigos fuera de los Estados Unidos, una de estas tiendas de confitas y cosas para fiestas de cumpleaños. A ese nivel llevaron a faltarle respeto a ese trofeo. Y termino con esto. El fútbol es un entretenimiento, mis amigos. No es vida o muerte. Para mí no lo es. Es entretenimiento. Yo gozo. Yo brinco. Yo salto. Yo tengo amistades en otras fanáticas. Y nos tratamos con respeto. Nos vacilamos y todo. Pero, mis amigos, el fútbol es para tener amigos. El fútbol no es para guerrear. El fútbol no es para pelear. El fútbol no es para nada de eso. Pero estos individuos, estos mequetrefes, esta basura que ha troleado este podcast a este servidor, a Kenneth, que de hecho, ese día en el estadio, se trataron de agarrar a la novia de Kenneth y a la hermana de ella en su trasero saliendo del baño. Estos fanáticos de Miami tratarán de hacer esto. Y hay que darle, yo, Kenneth, yo sé que cuando no estás, escucha y quiero dejarte saber cuán orgulloso estoy de ser tu amigo. Porque si llega a ser yo, mi gente, yo iba a pelear. Pero él tuvo la astucia, el control de decir, no, seguridad se va a encargar de eso. Y después de eso, Kenneth me dijo, bueno, la verdad del caso es que si peleaba, no me iban a dejar regresar al estadio. Y para mí eso es, para eso, para eso, pégueme un tiro en la cabeza. Y es la verdad. A mí, el no regresar al estadio, para mí, es una sentencia de muerte. Y mis amigos, nada, hay que enseñar respeto y hay que ganar este viernes. Luis. Mira, ¿qué se puede esperar de un equipo donde desafortunadamente los jugadores, así sean jugadores que hayan jugado en ligas mayores, son pechos fríos, son pechos congelados? Higuaín en Chelsea no hizo nada, en Real Madrid fue una de las peores contrataciones en Real Madrid, con el respeto que se merece Higuaín. Higuaín, pero ha venido aquí a ser la gran Ibrahimović y no tiene ni la pezuña, ni el dedo meñique de la pezuña de Zlatan Ibrahimović. Ese es uno, ¿no? Ahí la dejo. Breakshade también con sus problemas, ¿no? Problemas de rehabilitación, lo dejo ahí, no voy a decir más. Pero un jugador complicado, ¿no? Y bueno, o sea, yo no me podría jactar de ser un equipo futbolero, una ciudad futbolera, cuando en su historia Miami, o sea, tampoco pues ha sido, o sea, si nos jactamos de cosas en los años 90, la MLS en los 90 no era nada, con el respeto que se merece la liga. Ahora, yo quiero acá encomendar a los PRs de Miami, ¿no? Que no tengo el placer de conocerlos, pero sí los conozco, he hablado con ellos antes, que controlen a su gente, ¿no? O sea, que también ellos también tienen la manera de vetar a gente negativa, gente que les puede costar un fine. Y ahora que están ellos pendiendo de un hilo, con todo esto de los fines, ¿de qué sirve algo más que suceda en los estadios, no? Yo he estado en Miami, y o sea, yo pienso de que a toda la gente que tuitea, que manda mensajes, ellos no han ido al verdadero Miami. No son, no son gente que va a Little Haiti, que hang out on Churchill's Pub. Yo, yo lo he hecho, yo he estado ahí, yo tengo amigos en Miami, ¿no? Yo he ido a Little Haiti, yo quiero ver a cuántos de estos señores pueden ir a Little Haiti y pasar a las 8 de la noche. Seguramente no, no lo harían, ¿no? Porque obviamente, pues, son gente que solo vive de teclear y, y bueno, mira, al final en la cancha se demuestra todo, ¿no? Y Orlando, así les joda, está pasando por un momento que ellos envidian, ¿no? O sea, ¿qué homegrown de ellos está siendo relevante? ¿Qué jugadores de su equipo está en la U.S. Men's National Team? No me digan que ahora van a decir, ay, pero la U.S. Men's National Team, ¿eh? Eh, vives en Estados Unidos, hermano. Este es Estados Unidos. Eh, y una de las razones por las cuales nosotros como latinos tenemos mala fama es por nuestra falta de asimilación. Entonces, yo soy peruano, amo mi Perú, pero yo me he asimilado acá, ¿para qué? Para darle de comer a mi hija. Yo he aprendido inglés, yo hablo portugués, ¿por qué? Para darle de comer a mi hija, para darle de comer a mi esposa, para trabajar. O sea, hay que ser bien idiota, bien básico, en jactarme que soy futbolero solo hablando un idioma, ¿no? Entonces, lo dejo ahí nomás, porque podemos seguir hablando, pero yo pienso acá, los PRs, ¿no? Que ven esto, no deben, no deben apoyar, ¿no? Tienen que también, eh, step up y hablar, ¿no? Eh, porque violencia resulta solo a violencia, ¿no? Y la violencia en el fútbol, eh, ya he visto las magnitudes en que pueden llegar. En mi país, sobre todo, antes del COVID, la violencia siempre ha existido. Pero, eh, estamos hablando de que ellos quieren llevar el hooliganism a una liga en los cuales, eh, es una liga modelo ahorita en las Américas. Y creo que ese sentimiento no va con el crecimiento de la liga, ¿no? Eh, entonces, eh, me parece muy mal su actitud, ¿no? Muy mal su actitud, y yo más bien me preocuparía más en prepararme para jugar contra Orlando, más que hablar, porque se puede hablar mucho, pero en acciones no demuestras nada. Y si no demuestras nada, es que eres mediocre. Entonces, mira, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿a qué estoy leyendo este tipo, no? Y acá me doy cuenta de que no sabe de fútbol. O sea, no es un insulto a él, pero es que no sabe, es muy básico su concepto de fútbol. ¿Por qué? Porque pone acá, ¿no? Pone, acá dice, ¿no? Imagine calling a club cheaters for simply spending too much money on players. Entonces, Chelsea son formadores, no son wallet teams. Y es Chelsea, ¿ah? Y es uno de los países, es uno de los equipos que siempre le han dicho, you're a wallet team. O sea, tú eres un equipo de billetera. Manchester City, también tiene Manchester City Torque en Uruguay, Academia en Uruguay. Manchester City, tienen Montevideo City Torque. Tienen, creo, Guayaquil City en Ecuador, en la Liga Ecuador. Tienen también, o sea, tienen academias en todo el mundo. Hay un jugador peruano, Cluivera Aguilar, de 17 años, de Alianza Lima, que ya Manchester City lo ha comprado. Y va a ir a Bélgica a jugar la primera división de Bélgica el próximo año. Es un jugador joven, 17 años. Entonces, Manchester City también es formador, porque está comprando jugadores jóvenes. No ves que están comprando, pues, también a... Mira, Phil Foden, joven también. O sea, el modelo del fútbol ya ha cambiado. Entonces, ver, decir, imagine calling club cheaters. Entonces, en cada liga, señor Burner, Inter Miami Burner, hay caps, hay límites. Y hay que ser bien bestia, puede ser la palabra, ¿no? Bien bestia de tener un equipo de fútbol y no saber las reglas. Y si tú te haces al idiota y dices, ay, pero yo no sabía, es ser imbécil. O sea, es obviamente mentir. Y eso es lo que los señores del Inter de Miami, desafortunadamente, por ignorancia, bueno, ellos dicen que es ignorancia, que no sabían, ¿no? Pero tú cuando tienes un equipo de fútbol, tienes que saber las reglas. Y todas las ligas tienen salarios, ¿ah? Por ejemplo, en Perú, te doy un ejemplo, puedes tener hasta cinco extranjeros en un equipo. Que a mí me parece excesivo. A mí me parece excesivo. Pero hasta cinco extranjeros. Eso es una regla. Si tienes seis, pierdes puntos. Pierdes puntos. O sea, de la tabla te deducen puntos. También en England, lo que pasó con el Chelsea, cuando llegó Lampard, también tuvieron un problema ahí de firmar jugadores por lo bajo. ¿Y qué hizo el FA? ¿Qué hizo el Premier League? Lo sancionó y no pudieron firmar a nadie. Entonces, hay que ser inteligente, ¿no? Entonces, decir nada más de que, decirle a un equipo cheaters, porque gastan plata, es una visión muy básica del fútbol. Y eso me da cuenta de que este señor, seguramente, no ha visto fútbol por mucho tiempo. Entonces, yo nada más le deseo lo mejor, pero yo pienso que Orlando va a sacar la victoria. Pienso que nosotros tenemos el mejor momento por el momento y vamos a seguir con todo, ¿no? Es un clásico y esos clásicos hay que ganarlos, ¿no? Entonces, para eso creo que hemos estado trabajando en estos días y esta temporada para obviamente demostrar en la cancha lo que podemos hacer. No, definitivamente, mi hermano. Y ya vamos entonces a concluir, mis amigos. Lo hemos dicho todo. Y hay que ganar. Hay que ganar porque eso es lo que un equipo de fútbol hace. Ganar. Y quiero dejarlos con el último pensamiento sobre Miami. Cuando Miami, lo único que pueden decir es que su reportera de línea es la cuñada de Adrian Heath y jugó con el Orlando Pride. Cuando su director de social media lo trajeron de aquí de Orlando. Cuando su vice president de comunicaciones la trajeron de aquí de Orlando. Cuando el muchacho que les corta el césped en la cancha lo trajeron de aquí de Orlando. Cuando su mejor homegrown salió de la academia de Orlando City y hoy día es el número 10 de la selección de la República Dominicana. Cuando ellos, lo único que pueden decir es, los sacamos de Orlando City, mis amigos, hay problemas. No han hecho nada. Y con esto los dejo, mis amigos, quiero recordarles a todos ustedes que nos pueden encontrar en Twitter bajo Tiro guión bajo City en Instagram Tiro Podcast en Facebook Tiro de Esquina Orlando City Podcast en YouTube bajo The Legendary David que es mi canal personal. Acabo de postear anoche, posteé el blog en inglés acerca del juego ayer. Tiene ahora mismo 242 descargas. Hoy, por falta de tiempo porque ya era la 1 de la mañana, mi gente, hay que trabajar. Posteé el mismo blog en español. Básicamente, no hay diferencia entre ellos. Simple y sencillamente que las partes donde yo hablo, pues, unas en español y otras en inglés y esas tienen 12 descargas. Así que, apóyenme, lo compartí en las redes y recordar a todos ustedes que este podcast puede ser encontrado en todas las aplicaciones donde usted usualmente consume sus podcasts. Luis, palabras finales para los amigos. ¿Dónde te pueden encontrar? Y el fantástico tu trabajo y una cosa, mi hermano, no me habías dicho que hablabas portugués. Vi la entrevista que hiciste con Junior Urso y yo dije, ese no puede ser, Luis, ese no puede ser. No, bueno, hablo, bueno, vivir en Orlando era casi, y estudiar aquí también, casi una obligación aprender portugués. Hay mucha gente de Brasil aquí y yo trabajé en hotelería aquí saliendo del college y saliendo saliendo del high school. Trabajé en hotelería por mucho tiempo y prácticamente por cuestiones de la vida, también amigos, amigas. Aprendí, ¿no? Un poco a hablar portugués, más portuñol ahora porque he dejado de hablar bastante tiempo. Pero, no, es siempre un placer estar aquí y ojalá que no sea la última vez. Me pueden encontrar a mí en Instagram como arroba pineda guión bajo MLS o pineda underscore MLS. En Twitter también como arroba pineda guión bajo MLS. También en Twitter arroba pineda underscore MLS. Ahí voy a estar disponible. Siempre pongo, o sea, las conferencias de prensa donde yo soy parte, yo pongo el footage, lo más relevante de Orlando City, Orlando Pride y obviamente pues en el Instagram también pongo información de Orlando City, Orlando Pride y a veces también de mi podcast que se llama Ladra el Fútbol cuando cubro fútbol peruano y selección peruana miércoles y domingo a las 10 de la noche ahora Estados Unidos salimos por YouTube también, Ladra el Deporte es el canal de YouTube, ¿no? Así que suscríbanse y bueno, estamos en contacto siempre y bueno, vamos a Orlando que este clásico se va a ganar y de todas maneras no, o sea, estamos jugando también contra Falle Lauderdale, o sea, no estamos jugando tampoco Miami, Miami, no esa, o sea, y encima un equipo que le tienen que buscar una mascota, el Heron, de que paran, le paran running over aquí en Orlando, siempre le pasan los trucks, lo paran, lo paran matando, pobrecito, pero o sea, tienen que buscarle mascotas, pero bueno, ya es cosa de ellos, un saludo más bien a todos ustedes. Sí, hermanito, gracias nuevamente por haberse estado a la invitación, no va a ser la última, este, quiero un día de estos, no un día de estos, prontamente, tener a, a tener a Sergio, tener a Kenneth junto a ti y, y hablar acerca de, hablar de cosas buenas de Orlando City, porque cuando este podcast las cosas iban mal, pues hacíamos este, esos episodios de dos horas y aquí nos sincerábamos, llorábamos, cumbayá y toda esa cuestión y esperando que las cosas estuvieran buenas, bueno, mis amigos, ese día ha llegado, así que nos vamos a despedir como siempre, mis amigos, esperando una victoria y que la semana que viene, cuando regresemos, ah, quiero recordarle, mis amigos, este fin de semana, no, el de arriba, 3 de julio, el día de feriado, donde estamos celebrando 245 años de independencia de la República de los Estados Unidos donde vivimos, que yo soy ciudadano, así que hay que decirlo así, la cual yo serví por 3 años de mi vida y, este, gracias por tu servicio, por fin, sí, gracias hermano y yo me siento orgulloso de vivir aquí en los Estados Unidos y yo espero que a todos ustedes también, así que, y si no nació aquí, acuérdense que este es el país que lo acogió a usted y aquí estamos, no despedimos, mis amigos, como siempre, el fútbol es el idioma universal, el fútbol te hará llorar, de alegría, de tristeza, el fútbol es fútbol y a mí me gusta así, de parte mía, de parte de Luis, que Dios me los bendiga y como siempre, vamos, Orlando, Orlando, Orlando,